Pude encontrar todo lo que yo busqué Y este amor nada lo puede detener Pasa el tiempo y sé que elegí bien Y eres totalmente lo que soñé Que pasen los años para que así estés a mi lado siempre Tu voz es mi canción favorita Que quiero escuchar todo el día Y al levantarme, al acostarme Y es que en tus brazos siempre quiero estar Y hasta el fin de mis días poderte besar Que pasen los años para que así estés a mi lado siempre Que pasen los años para que así estés a mi lado siempre Tu voz es mi canción favorita Que quiero escuchar todo el día Y al levantarme, al acostarme Bendy, mira todo lo que me hace sentir Que esta historia siempre sea conmigo Y contigo Y si tú te quedas Sé que mi vida está completa Esto se va a acabar Hasta el día, hasta el día En que yo me muera Tu voz es mi canción favorita Que quiero escuchar todo el día Que quiero escuchar todo el día Y al levantarme, al acostarme Bendy, mira todo lo que me hace sentir Que esta historia siempre sea contigo Y conmigo No me hagas todo el día